Bueno, continuamos en este informe de cómo está el río Cañarualejo, cómo está la quebrada de Aguarrus y cómo está la situación de riesgo físico en la Comuna 20, domingo 18 de septiembre de 2022. Todo esto se inundó, no se puede jugar la final entre la sobredosis y el tipo del AMBIS. Así estamos viendo pues este pulmón ecológico del río Cañarualejo, domingo 18 de septiembre de 2022.